El Centro de Extensión y Provisión Social de la Universidad Nacional de Ingeniería En el ámbito del plan de desarrollo que venimos teniendo a cabo Estamos continuando con el ciclo de conferencias de Eduardo Escabich Hay un tema muy importante que tenemos en nuestro país Y para todos los jóvenes Lo que queremos es exponer soluciones a una problemática Que es cómo disponemos de nuestro territorio, de nuestro país, de nuestro hábitat Lo que nos ha tocado trabajar en provincias Vemos lamentablemente cómo el Estado, el Alcalde, a veces se ve imposibilitado De gobernar la jurisdicción porque tiene a dirigentes que ya invadieron parte del territorio Asistía hace poco a un evento del Colegio de Ingenieros En la que el director ejecutivo de la Autoridad Nacional del Agua decía y establecía Cuál es el ancho del cauce del río Pero que sin embargo, ese cauce había sido invadido por la población Y ya hemos visto lo que ha ocurrido con estos desastres naturales Pero el Ministerio de Vivienda, ¿qué dice? De los más de 1.800 distritos Solamente el 12% tiene un plan de desarrollo urbano Casi nadie es un plan de acondicionamiento territorial Y bueno, esta es simplemente una introducción Para el evento que hoy día nos convoca El tema a tratar es el estudio de desarrollo territorial De la Orden para el Perú y su implicancia para la gestión del territorio Y permítanme presentar al expositor Al maestro Víctor Vargas Espejo Economista, magíster de la York Mason University, Virginia, Estados Unidos Especialista en temas de política pública, gestión pública Ha sido director de ese plan Y es asesor principal Ha sido también asesor principal de la Comisión de Transportes del Congreso Y actualmente co-director del Programa Subnacional de Finanzas Públicas Bensil Institute of Governance Suiza Bueno, recibamos con fuertes aplausos, por favor Para el representante de los estudios de la Oden Muchas gracias Un gusto poder hablar acá con tanta gente joven En el futuro del país No todo con una universidad de la cual yo creo que genera mucho respeto Hace poco estaba tratando de convencer a una sobrina mía Que posture en la universidad En eso, poste en Youtube, postularon a la universidad Y vean lo duro que era ingresar a esta universidad No sé si han visto este especial Y se preparan años Y hay barras Y grupos Y todo realmente el esfuerzo que requiere ingresar Así que yo no tengo ninguna duda De que las personas que están acá Tienen una enorme capacidad Para, un enorme potencial Para contribuir al desarrollo del país Y espero que esta charla les influya En impulsar su conocimiento Los que tienen vocación de trabajar Este El tema de gobernanza pública Gestión pública Una orientación social Este Dividiré esta presentación en varias secciones La primera es ¿Qué es el enfoque territorial de la Oden? Ah, un paréntesis que sí creo que es importante ¿Qué es la Oden? Voy a desviar un poquito Porque creo que A veces Acá hay un público muy Muy joven Y quizás No tengamos claro ¿Qué es la Oden? Primero quiero decir ¿Qué es la Oden? La Oden Es un club de países Que tienen un alto nivel de gobernanza No me gusta mucho el nombre Club de países ricos Pero todos sabemos que hay una Muy fuerte correlación Entre países que se gobiernan relativamente bien Y su nivel de desarrollo económico Probablemente Hay muchas discusiones entre los economistas Si hay una correlación Si uno causa el otro El otro causa el otro Pero creo que por lo menos En la correlación Vamos a estar todos muy de acuerdo Y lo que hace este club Porque si es un club Es intercambio Lo único que hace es Se reúnen con frecuencia E intercambian experiencias Y contratan profesionales de muy alto nivel Para que encuentren Buenas prácticas Buenas políticas Basadas en evidencia Eso es lo único Que hace la Oden Tiene un montón de mecanismos Para que interactúen los expertos De diferentes áreas del país Perdón Los que participan En los gobiernos De los diferentes países Con expertos de muy alto nivel E intercambian ideas Y buscan estándares de comportamiento En ese contexto Tienen estándares Para la gobernanza pública Tienen estándares Para la lucha contra la corrupción O lo que le llaman La integridad Tienen estándares Para temas ambientales Tienen estándares Para mejorar la calidad De la educación Juvenil La educación profesional Etcétera Es decir Prácticamente no hay campo De saber humanos A excepción De lo que es temas De seguridad Y temas De defensa A los cuales No son competencia Pero todo lo que tenga que ver Con el desarrollo económico Social y ambiental Tienen competencia La OCDE Para hacer propuestas Y encontrar estándares Y tratar de ponerse acuerdo Que los van aplicando E impulsando En sus diferentes países Eso es todo No es un banco Que nos va a financiar No es este No es un organismo Donde toma decisiones Y nos obliga A nosotros A cumplirlas Pero ahí sí Hay un pequeño paréntesis Si nosotros Queremos ser miembros De ese club Sí nos van a poner condiciones ¿No? Y entonces Nosotros hemos dicho Queremos ser miembros Entonces Como nos han visto Que tenemos una gran brecha Entre los países De la OVNI Y el Perú Lo que nos han dicho Ya ustedes Tienen que ir a esta Academia de preparación Vamos a llamarlos Y que la han llamado Programa País Y en esencia El Programa País Es un gran diagnóstico Del país Se están haciendo Múltiples estudios 14 estudios Sobre el Perú Uno de ellos Es un estudio De desarrollo territorial Hay un estudio De competitividad Que se llama Estudio multidimensional Hay un estudio Sobre la gobernanza pública Y cada uno de ellos Y en cada uno de ellos Tienen en esencia Tres grandes secciones Los documentos que hacen Una De diagnóstico ¿No es cierto? La segunda Es Lo que ellos Identifican En las Buenas prácticas Y después Las recomendaciones De cómo implementar Esas buenas prácticas Y eso es lo que han hecho Para el Perú En el caso De desarrollo territorial Es un documento De 250 hojas Único en el Perú Porque en el Perú No existen Este tipo de estudios Lo digo lamentablemente Porque ustedes Como universitarios Deben ya Conocer Y tener la capacidad De leer en inglés Está en inglés Está Es libre acceso Ustedes lo buscan Por Google Y lo van a encontrar Y esa es la figura Ahí está la figura De la carátula En todo caso Pero Este Entonces Eso es en esencia Entonces Lo que quiero agregar Es que La OCDE Ya por 40 años Está estudiando Qué significa El desarrollo territorial Y yo lo que les voy a presentar Es prácticamente El consenso Se puede decir Hay un elevadísimo consenso De qué significa El desarrollo territorial Para todos los países Desde los países asiáticos Que pertenecen a la OCDE Los países europeos Estados Unidos Y varios países De la OCDE Este es prácticamente Lo que se dice El gran estándar O lo que es Vamos a ver El marco de conocimiento general De lo que significa Desarrollo territorial ¿Y qué piensa la OCDE? La OCDE piensa Que primeramente Va más allá De la dicotomía Porque Acá los que están estudiando Algún curso De política pública Gestión pública Muchos se habla De que la gestión pública Tiene que estar orientada Hacia el ciudadano Todo el nuevo enfoque De la nueva gestión pública Los que han escuchado Debe estar orientada Al ciudadano Y lo que dice la OCDE Es que Ojo Esto no va en contraposición De que yo tenga Una política Las políticas La gestión pública Está orientada Al ciudadano Y que también Tenga un enfoque territorial Sino que ambos sistemas Ambos enfoques Se complementan Y siempre Se enfocan Las políticas En general A mejorar La calidad de vida De los ciudadanos Y solo para que Tenga un ejemplo Lo potente Que es el enfoque De ciudadanos Es que cuando yo digo El enfoque De ciudadanos Es que por ejemplo Solo para ponerles Un tema interesante En la universidad No es ¿Qué tan difícil Es el curso X de matemática En física? Sino ¿Qué tan empleable Es en el campo De la física El egresado De la universidad? Esa es la pregunta Esa es La universidad Tiene que preparar A los alumnos De física De la universidad Para que sean Empleables En el mundo Ese es el reto Miren Ya no es Que tan difícil Es el curso Lo puedo hacer Que tan difícil Sino Que tan empleable Lo hago Porque eso es Mirando al ciudadano Mirando Que es lo que yo Quiero tener Ese es el nuevo Enfoque De la física No cuántos niños He vacunado Sino Cuántos niños He sacado De la desnutrición No cuántos niños Van a clase Sino Cuántos niños Tienen comprensión Lectora Y comprensión Lógico-matemática Suficiente Para poder enfrentar La vida en el Perú Esos son los Esos El enfoque De la nueva gestión Pública orientada Al ciudadano Y lo que dice Es que el enfoque Territorial Complementa Y mejora Ese enfoque En mirando A los ciudadanos Y un tema Que es importante Es que Si nosotros Miramos Un gobierno Les pongo Una pregunta Nada más Vamos a suponer El tema del agua ¿Ustedes saben Cuántas entidades Públicas Y niveles de gobierno Intervienen Para ver El tema del agua? Al toque Van a decirme Ministerio de vivienda Uno ¿No? Salud También interviene Porque tiene que ver La calidad de la celular Ministerio de salud Dos Tres Ambiente También tiene que ver Con las fuentes de agua Ministerio de ambiente Agro y cultura Porque también tiene que ver Con las cuencas Manejo Cuatro ministerios Ministerio de agricultura Sunnás Sunnás Que está en la PCM Muy bien Cinco ministerios Y después ¿Quiénes administran Las empresas de agua? Los gobiernos locales O sea Un nivel de gobierno ¿Quiénes normalmente Construyen los grandes Proyectos de agua y saneamiento? Los gobiernos regionales O sea Tienes Los tres niveles de gobiernos Y más de siete entidades Públicas De gobierno nacional Que si yo quiero Hacer una política Del agua Tengo que hacer Que interactúen Todos estos elementos En algún momento En el Perú En uno de los grandes Problemas nacionales Que es la gestión del agua ¿Tú has escuchado O han escuchado Ustedes que se han reunido Alguna vez Para enfocar este problema? No Eso es Esa es la complejidad Del gobierno Por eso se dice Acá estoy seguro Que varios de ustedes Van a entender esto Con mucho más Conocimiento que yo Que los gobiernos Se consideran sistemas Complejos Son sistemas complejos Donde tú tienes Que cada parte Se mueve con un cierto Grado de autonomía Y ahí en verdad Y si tú vas Inclusive a los ministerios Tú ves gente A veces muy capacitada Trabajando muy fuerte Pero los resultados Que tú ves Al final del día En general Del gobierno Son bastante pobres Entonces tenemos Que entender Que esa complejidad Genera ciertos Complejidos Ciertos resultados Que la verdad No está ayudando A mejorar la calidad De la vida De los urbanos Y entonces Cuando tú dices Que tenemos Que enfocar Un problema De cómo estamos Interviniendo En el territorio Tenemos que tener claro Que tenemos que mirar Al gobierno local Que es la municipalidad Al gobierno regional Que también tiene competencias En el territorio Y al gobierno nacional Y desencuentra Por ejemplo Algo que es muy típico Que se generan Muchas discusiones ¿No? Una concesión minera ¿Quién entrega? El Ministerio de Energía Y Minas Pero ¿Quién es El que tiene que lidiar Con esa población? El gobierno distrital Miren cómo hay una interacción ¿Y quién es el que decide La política minera regional? El gobierno regional Los tres actores Tienen que interactuar Yo les pregunto ¿Ustedes creen Que en algún momento Se sientan a coordinar Esos tres niveles De gobierno Para la política minera En una región? Y la respuesta Con toda seguridad Digo que es no Ese es el problema Entonces Los retos generales Entonces Todo esto lo han observado Los retos generales Lo han observado La OVRE Y lo que dicen es que Normalmente Más o menos Cuando Tú miras En los países Y ves la evolución económica El desarrollo económico Que están teniendo Estos países En el mundo Te vas a dar cuenta De tres cosas De varias cosas La primera es Todos los factores De producción Tienen a concentrarse Es una tendencia natural Hace 50 años El Perú El mundo estaba Más o menos En un ratio De concentración urbana De 30% Ahora hemos pasado Más del 50% Y la tendencia Es que lleguemos Y siga creciendo Esto hasta el 70% Hace el 2030 Hay países Como Corea Que tiene 96% De la población Viviendo en ciudades Y a ese Y Perú Está en el casi 70 Entre el 60 Y el 70% Y la tendencia Es a seguir creciendo No hay país Que no esté Concentrando Que no esté teniendo A la concentración De su población Y si ustedes lo ven Cuando miran Las industrias Cuando ustedes ven Las industrias Y las industrias Exitosas También se concentran ¿Y cómo se llama eso? Clusters Si tú ves Dónde tiene éxito La industria del software En el cluster De Silicon Valley Tú te vas a China Y en China En la ciudad del cierre La ciudad del botón Estoy hablando De ciudades De más de 500 mil A millones de habitantes Por encima En Corea Tú tienes La ciudad del acero Tú tienes La ciudad Samsung La ciudad Hyundai O sea A ese nivel De especialización Pueden llegar Las ciudades Concentradas Y eso está sucediendo En todas partes Del mundo Estoy dando casos Extremos Pero eso es lo que yo sé No hay Si ustedes No hay país Que tenga una industria Exitosa Que no esté Vinculado al cluster O sea Lo que ustedes me digan Todo lo contrario Pero no hay Esa es una realidad Que tenemos que tener En la academia Igual Si tú te das cuenta Dónde están Los grandes Centros de educación Del mundo En Massachusetts Y en California En Londres En Inglaterra Ahí están Las top 20 universidades Del mundo En los últimos 30 años Que están En Londres Que es Oxford Cambridge En Massachusetts Que está Harvard Y Berkeley Y la universidad De California Que están Son los tres grandes puntos De concentración Está todo el conocimiento Concentrado principalmente De Vanguardia En el sector De frontera En el mundo Y así les puedo dar Miles de ejemplos En diferentes tipos De industrias En el país Las finanzas ¿Dónde se concentran? En Nueva York Se concentran en Londres Se concentran en Panamá Las que son las de Sudamérica Etcétera, etcétera Esa es la tendencia natural De todos los factores de producción Más hoy ¿Y por qué sucede eso? Porque normalmente La productividad aumenta Cuando se concentra Eso es una gran realidad En Lima Tú tienes oportunidad No solo para mejorar Tu mundo Porque vas a encontrar Todos los servicios Que tú vas a necesitar En cualquier negocio Que tú emprendas Sino que inclusive Para capacitarte Tienes muchas facilidades Para mejorar Tu capacitar En cambio Si tú estás en Piura Es mucho más difícil Encontrar capacitación De calidad Y diversa Como la encuentras acá Y especializada Técnica de Vende Obviamente Algo que está facilitando Enormemente Es la tecnología Como todos sabemos Pero hasta ahora Todos los inicios Sigue De que la concentración Es una tendencia Y otro tema Que también está muy demostrado Es que las regiones Más ricas Las que van adelante La vanguardia En la economía No necesariamente Jalan A las otras regiones El famoso tal chorreo No sucede Eso es como siempre Entonces tú tienes que ir acá A 100 kilómetros 50 kilómetros Adentro En Lima Y llegas A una economía De subsistencia Y llegas A una economía De subsistencia Ese famoso chorreo No existe Por arte de magia Y normalmente La pobreza Está En las zonas marginales Definitivamente Eso está bastante claro Y no creo que se tiene Que explicar más allá de eso Y lo que sí está muy claro Y hay muchos estudios Es que la gran Disparidad económica En el país Cualquier disparidad Urbana, rural Centro urbano Con marginalidad urbana Entre ciudades De diferentes niveles Genera Que el crecimiento De un país No alcance su potencial Lo ideal Es que tú tengas Varios polos de desarrollo Empujando De una manera Para que genere Una mayor dinámica Económica en el país Y lo que vemos Es que los gobiernos En general Tienen un rol Muy importante En la economía Porque bueno Acá es un ejemplo De más o menos Cuánto de la inversión Pública Corresponde En un país Y vemos por ejemplo Que países como Canadá Es elevadísimo Y todos los países desarrollados Tienen un alto componente De desarrollo De gobiernos locales Versus los gobiernos nacionales Y los países Que tienen el más alto componente De gobierno nacional ¿Se fue? Este Está para el izquierdo Este Tienen un menor De nivel de desarrollo Otro tema Importantísimo Es que Tenemos un enorme problema En el problema En el Perú No tenemos capacidad De medir lo que está pasando En las ciudades Ni en las zonas rurales Tenemos muy pocos indicadores A lo más Nuestros indicadores Miden Los gobiernos regionales Pero no miden Nuestros centros urbanos No miden Nuestras zonas rurales No miden Tenemos ahí Un déficit Porque obviamente Si tú no conoces Tu territorio Obviamente vas a tomar Malas decisiones De política ¿Qué otra cosa te dice Que es importante? Es que lo que tienes Que darte cuenta Es que Nosotros tenemos Un problema En las regiones Por ejemplo Cuando tú ves La política De Lima ¿Qué tenemos Primeramente? Tenemos por un lado Gobierno regional de Piura Perdón Gobierno regional de Callao Gobierno regional de Lima Municipalidad provincial de Callao Municipalidad provincial de Lima Y si tú te das cuenta La región metropolitana de Lima Es una sola No son dos Sin embargo Hasta en los taxes Hay problemas Y cuando tú tienes Ese tipo de desconexión Que sucede En todos los países del mundo No es solo en el Perú Sucede en todos los países del mundo Esa desconexión Entre lo que es Los límites geográficos Y lo que es el territorio Vas a tener perjuicios Económicos Y eso es lo que está diciendo acá Y más aún Cuando nosotros planificamos Los servicios públicos Y lo que sucede En este momento No existe planificación Planificación territorial De servicios públicos Te encuentras Situaciones impresionantes Como por ejemplo Que es San Juan de Lurigancho Una sola entrada Para uno Donde vive Más de 1.000 1.000 200.000 Personas Por 20, 30, 40 años ¿No? Y generando unos Perjuicios económicos A ese territorio Limitando su capacidad De crecimiento Definitivamente No quiere decir De otro lado Entonces Lo que está claro Para la OVID Es que lo que se tiene Que generar Es mecanismos De coordinación Entre los diferentes niveles ¿No? Y acá sí hay una gran Diferencia Sobre todo Con algunas Posiciones Que tienen Que tienen Convicción De que la solución Es que alguien Tiene que ser El que decide El uso del territorio Y lo que nosotros Decimos es que Eso no es posible En el Perú En el Perú Tú tienes Que tienes El Ministerio de Vivienda Que tiene competencia Sobre ciudades Tienes el Ministerio de Agricultura Que tiene competencia Sobre el campo Tienes el Ministerio De Ambiente Que tiene competencia Ambiental O sea Independientemente Del territorio Tú tienes competencia Sobre el territorio Tienes El Ministerio de Energía Y Minas Que tiene competencia Sobre las explotaciones Mineras Entonces Lo que tú ves Es que tienes Un montón de actores Que todos Están tomando decisiones Sobre el territorio Pero el problema Es que no conversan Y lo que tenemos que hacer Es desarrollar Mecanismos Para la coordinación Entre los diferentes Y esa es la propuesta En esencia De la OCDE Que tiene que desarrollarse Mecanismos de conversación Lo que pasa Es que en el Perú Lamentablemente No existe práctica Para coordinar Políticas En el particular Políticas Solo les cuento Cuando yo venía Con la delegación De la OCDE De realizar ese estudio Nosotros dijimos Vamos a llevarlos A una de las regiones Más exitosas De crecimiento De desarrollo De Perú Y obviamente Escogimos San Martín Entonces fuimos a San Martín Y todo el mundo Quería llevarlos A diferentes proyectos Entonces fuimos en la mañana A un proyecto Que tenía una municipalidad Provincial Nos llevaba Y nos mostró Un proyecto muy interesante Y entonces ahí le hicieron Una pregunta ¿Y usted ha coordinado Esto con el gobierno regional? No ¿Y usted ha coordinado Esto con el gobierno Nacional? No De ahí En la segunda parte De la mañana Nos llevaron A un proyecto De gobierno regional Y toda la gente Que había participado En el primer proyecto No No participó Y también nos presentaron Otra experiencia maravillosa Sobre desarrollo Regional Y otra vez ¿Y ustedes han conversado Esto con su gobierno Local? ¿Y han conversado Esto con el gobierno Nacional? No Y en la tarde El Ministerio de Agricultura En la zona Nos llevó A otro proyecto De desarrollo Conclusión Los tres eran Sobre desarrollo Desarrollo rural En la región De San Martín Ninguno de los tres Conversaba Esa es la característica De cómo gestionamos Y gobernamos El territorio de la Pirón Entonces ¿Qué otro tema Es importante? No hay Una Receta única Para todos los países Hay que tenerlo claro Y esto tiene que ver Mucho con la lógica Sistémica O sea Cada tiene que ver Cuáles son los grandes Cuellos de botella Cuáles son esos nodos Que están Esas variables Estrategias Están impidiendo Que el Perú Tenga una buena Gobernanza territorial Para hacer un enfoque ¿No? Pero si es una manera Muy potente Para abordar El crecimiento El empleo Y los desafíos Anitales Y generar Sobre todo Lo que siempre apunta Que debe ser La razón de ser La gestión pública El bienestar De los individuos Ese es un tema Fundamental Que tenemos que contar Y en ese contexto La orden Cómo mide el bienestar Lo mide De esta manera Multidimensional Uno de los grandes Beneficios Que vamos a tener De estar participando En las actividades En la OCDE Es que vamos a comenzar A tener este tipo De indicadores Pero todavía no Pero ya propongo Por un par de años Ya vamos a tener En que nos compara Con todos los países Qué calidad de vivienda Tienen los peruanos Nuestro ingreso relativo Nuestra seguridad Salud Gobernanza Gobernanza Es que están contentos Estamos con nuestros gobiernos Ya se imaginarán En esta situación En esta situación Que tenemos Que estamos viviendo En el país Y nuevamente Cómo consideramos Que nuestro gobierno Medioambiente Y calidad educativa La vida en comunidades Cómo pasamos Nuestro tiempo libre Cuánto tiempo tenemos Pasamos de tiempo libre Sobre todo Que ahora nos pasamos Todo el día En el transporte Por la mala calidad De vida en las ciudades Y eso es que El gobierno mide Entonces ahí están Los indicadores En algún momento Ya va a comenzar A salir Perú Nos vamos a comparar Con todos los países De la urbe Sé que vamos a estar A la cola Pero yo sí creo Que es un tema Importante y relevante Para hacerlo Otro tema importantísimo Entonces Valga la redundancia Es el tema De las urbes Uno de los grandes problemas Por ejemplo Acá hay un ejemplo De Roma Roma como se da cuenta Por ejemplo Está prácticamente Toda la ciudad En un solo distrito Sin embargo En este caso París Por ejemplo Si tiene varios distritos Que conforman La ciudad de París Y tenemos que ver Cómo acá está La población La población Urbana Miren el promedio De la OCDE Que está en el primer listón La OCDE Tiene un porcentaje De población Urbano Es el porcentaje De la población El PMI Y el empleo En zonas metropolitanas Miren cómo Asia Es uno de los países Urbanos más concentrados Y las Américas También está en un porcentaje Muy alto En general En ese contexto La densidad Y la población Miren Los estimados Econométricos Demuestran Que el promedio La productividad De una ciudad Más grande Incrementa 2.5% O sea Tiene una ventaja De vivir en ciudades Comparado con Vivir en el campo Es una conexión Muy interesante Cuanto más Te vas acercando A las grandes ciudades Tu calidad De vida Y tu ingreso Va mejorando ¿No? Sin embargo Sin embargo El efecto disminuye Cuando tú encuentras La fragmentación urbana ¿Qué significa? Por ejemplo Es muy difícil Gobernar Lima Cuando tú tienes Más de 36 Distritos Distritos ¿Cómo coordinamos El de 36 Distrito? Yo siempre Me da Curiosidad Los que vamos Por la Paseo Tomamos la ruta De la costa verde Y te das cuenta De que ves En un distrito Y tiene Un paseo Después se interrumpe O comienza Otro estilo Otro paseo Y si te das cuenta Entre San Isidro Y Magdalena Hay una zona Que no puedes pasar Que tienes que caminar Por el borde de la pista Porque no hay pase O sea Eso es lo que sucede Cuando tú tienes Coordinación Entre diferentes niveles De gobierno ¿No? Y entonces ¿Cómo? Los retos Es cómo equilibrar Estos retos De tener tú Unas diversificaciones Locales Productivas Generar ciertos corredores ¿No? Y tener una salida Internacional Hacia los países Es la verdad Cómo ven ellos El enfoque De desarrollo económico O sea Yo tengo Ciertos nodos Territorialmente Y tengo ciertos Nudos más alejados Y la idea Es siempre potenciar Los nodos Hacer conexiones Entre los nodos Menores Y estos nodos Menores Y después Estos nodos Intermedios Conectar Un nodo mayor Y ese nodo mayor Se conecta Con la economía global Esa es en esencia La mirada De desarrollo Territorial Y entonces Para cómo lograr Que este sistema Funcione ¿No? Obviamente Tiene que ver Concentrar Los factores productivos Y optimizar El uso de la tierra Son las recomendaciones Que hace la OV ¿Y qué significa eso? Porque eso hay que tener claro Es que tenemos que mirar Cómo vamos Conectando Los servicios públicos Alrededor de la ciudad ¿No? Que posibiliten Que tengan Una buena calidad de vida Pero a la vez Estoy buscando Aglomeraciones Ya sea Aglomeraciones De vivienda Aglomeraciones De centros productivos O aglomeraciones De De Centros logísticos Otra forma de verlo Y otra dimensión De mirarlo Es que Para lograr eso ¿Yo qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer Es claramente Identificar El potencial De desarrollo De cada territorio Si yo no tengo Un potencial Si no tengo Claro Dónde ¿Qué puedo hacer Con mi territorio? Va a ser muy difícil Saber a dónde vamos a ir Después es una estrategia De desarrollo Tenemos que tener claro A dónde queremos llegar Y lo más importante Es que tenemos que hacer Un esfuerzo serio De validación Y apropiación social Tenemos claro Cuáles son nuestros Grandes proyectos De desarrollo Del país Si tú miras Lima ¿Cuáles son los Grandes proyectos De desarrollo De la ciudad? Deberíamos tener clarísimo Deberíamos tener claro Que tenemos que tener Un sistema de líneas De metro Que es básico Para la comunicación Tenemos que tener claro Que tenemos que tener Un sistema de universidades De primer nivel De Sudamérica Tenemos que tener claro Que necesitamos Cobertura de agua De acá en 2030 Esos son los grandes Proyectos para el desarrollo Del Perú Aglomerar Las industrias Que tenemos Que están totalmente Desconectadas Y desparramadas Sobre todo en Lima Esas son las cosas Que tenemos que tener Y tener claro Que vamos a trabajar Para tener esa estrategia De desarrollo Y cuando logramos eso Tenemos que comenzar A hacer un proceso De gestión Obviamente Para yo poder Tener claro Que voy a hacer Y que estoy teniendo Éxito Tengo que conocer Información territorial En este momento No tengo buena información Del territorio Por ejemplo ¿Qué porcentaje De las casas De Lima Tienen título De propiedad saneado Versus ¿Qué porcentaje De propiedad No tienen título De propiedad saneado? Algo que es elemental En cualquier ciudad Del mundo En el Perú Es un gran Desconocimiento ¿Cómo puedes hacer Planeamiento Si ni siquiera Tienes esa variable? Alinear la inversión Pública A dicha estrategia Otra vez En el Perú Dicen Voy a hacer ¿Cómo se generan Los proyectos De inversión pública? Los que conocen Gestión pública Saben que Se van a través De un perfil ¿Y cómo deciden El perfil? ¿Dónde tenemos Terreno para hacer Un colegio? Es así ¿No es así? ¿Dónde tenemos Terreno para hacer Una posta y salud En vez de mirar Oye ¿Qué población Necesita Una posta? ¿Dónde está El terreno Para ponerlo En este? Esa es la forma Como lo tenemos Que tener claro Articular Los tres niveles De gobierno Y que articularla No sobre cualquier cosa Sino para Lograr Que esa estrategia Sea la realidad Mejorar la relación De la ciudad Con el campo Es muy importante Mirar al campo Porque en el campo Tenemos que nosotros Reprogramentarlo Y construcción De capacidades humanas Para Esta gestión Es la que tiene Que trabajarse Con un segundo Desarrollar Las capacidades Humanas Que es mejorar Empoderar Las entidades Los gobiernos Nacionales Para que tomen Mejores decisiones Y la mejora De la productividad Fabrecer Medidas Para que mejoren La productividad En los territorios Y con eso ¿Qué vamos a tener? Mejores servicios públicos Mejor uso Del territorio Ese es el modelo De desarrollo De desarrollo De la obra Así de simple Ahí está Súper sencillo No es Nada Más allá Sentido común Cuando uno lo ve De esa manera Creo que es muy difícil Que alguien me pueda discutir Que esto no es Un camino Una estrategia Para el desarrollo Desde lo que tenemos Identificamos A dónde queremos ir Comenzamos a implementar Ciertas medidas básicas Después otras Ciertas medidas Complementarias Y eso nos va a lograr Alcanzar el desarrollo Sin ningún problema Que va a ser reflejo De ese tema Ese es el marco conceptual Ahora ¿Cuál es el caso peruano? Les quiero decir Hace tres semanas Me pasó una cosa Que realmente Me ha dejado Medio perplejo Yo tengo muy claro Que el Perú Es un caso especial Pero este señor Me dijo Que en el Perú Es crítico No ha encontrado Está haciendo Un estudio comparativo De cinco países De América Latina Y él dijo Que no había En el Perú En América Latina Dijo que era malo Pero el Perú Es impresionante Está fuera De cualquier nivel En el Perú No existe Miren Solo los voy a dar varios ejemplos acá No hay ciudad Que esté planificando El uso del territorio Otra vez A pesar de ser Un país inglés En esos medios No hay ninguna Sola ciudad Que esté planificando El uso del territorio Todas nuestras ciudades Todas Sin excepción Porque todas las ciudades Están al lado de un río El río Es el desagüe De la ciudad Otra vez En todas las ciudades Del Perú El río Es el desagüe De la ciudad No tienes que irte tú Ni siquiera a Europa Estados Unidos A Asia Para que tú te des cuenta La diferencia Yo le digo Crucen la frontera Con Ecuador Y váyanse a Machala La siguiente ciudad Cercana a Ecuador Ecuador Que es un país Económicamente Menos desarrollado Que nosotros Y estoy seguro Que ustedes comparan Con Tumbes Con Piura Con Paita Contra Lara Y no hay punto De comparación Ni siquiera Pongo como ejemplo Suyana Porque quienes acá Conocen a Suyana ¿Alguien conoce a Suyana? Levanten la mano No Creo que usted sabe A lo que me refiero Suyana Es un caso Increíble De mal uso Del territorio Donde la avenida Principal Es una canal De un canal De desagüe Es la principal avenida Y tienes Más de 30% De la población Dedicada Al motopaxi Entonces Esos son Los casos Que tenemos Que tenemos Un pésimo uso Del territorio El Perú Es un caso Realmente crítico En este tema Y las consecuencias Y las externalidades Negativas De estas Son totalmente Nefastas Para nuestra calidad De vida Justo ahora Conversando con Los profesores Me decía Quizás acá Hay personas De mediana edad Y ustedes son niños Y no se recordarán Pero estoy seguro Que si ustedes miran O conversan Con sus padres Y les preguntan Padre ¿Cuánto era tu ingreso O cuánto era tu ingreso Promedio Hace 10 o 15 años? Y te va a decir La gran mayoría Te va a decir Que ha aumentado fácil En 50 o 60% Como mínimo En promedio Hasta 100% En la gran mayoría De los casos A una hora A un porcentaje de la población Sin embargo Le dice ¿Y qué tan diferente Estás viviendo ahora? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y la respuesta Es que ninguna ¿Por qué? Porque como estamos Tan desorganizados Ahora nos demoramos Tres horas En llegar a la casa Los colegios Han subido Los hospitales Son más difíciles De acceder Todos los servicios Como están Lo planificamos En el territorio Todo se vuelve más caro El crimen Ha subido La contaminación ambiental La contaminación Del aire La derrida Etcétera No se transmite Esta mejora De nuestros ingresos En una mejora Calidad de vida Y solamente Porque no tenemos Buenas ordenadas A ciudades Y tenemos un problema En Lima Es un problema En Perú Este es el problema En Perú En enorme Más aún En Perú Tiene unas características Que son únicas Tenemos una enorme brecha Entre Lima Y el resto de Perú Lima tiene 8 millones de habitantes La tercera parte Del Perú De la población Y de ahí Más de casi El 50% Del PBI Se genera en Lima De ahí Siguen 5 o 6 ciudades De menos de un millón De ciudades De un millón De habitantes O sea Para los estándares Mundiales Son mini ciudades Ciudades pequeñas Y de ahí Pueblos Para los países De la orden Menos de 500 mil Habitantes Es un pueblo No es ciudad Enormes Brechas Enormes brechas Urbano Rural No hay ninguna discusión Que esto no tiene Autificación El crecimiento urbano No se articula En lo rural Mientras que En todos los países Desarrollados Cuando tú sales De la ciudad Y te vas al campo Es donde las personas De más altos ingresos Viven Los millonarios Viven En las afueras De la ciudad En el Perú Todo lo contrario Sucede En los países En el desarrollo La economía rural En el Perú Está centrada En la explotación De los recursos naturales O agricultura O minería Ganadería Ahora que vamos a escuchar Un poco de eso Los centros urbanos Estaritoriales Están totalmente Desarrollados Y generan altos costos De vidas Nula O limitada Coordinación vertical De políticas Y ausencia De estrategias De desarrollos territorios Socialmente validadas Esa es la realidad Del país Y esa es la característica De que nos encontramos Entonces Ahora viene El famoso estudio De la URI Disculpen que me he demorado En esta introducción Pero sí creo que es importante Llamar la atención De realmente Del enorme Yo personalmente Creo que el enorme Problema El principal problema Del país Es la ausencia De planeamiento Territorial Todo el mundo dice Inseguridad ciudadana Falta de baja educación Hay empleo Pero todos esos Están vinculados Porque no planificamos Bien el territorio La gran Enorme Una gran causa Transversal A todo el mundo Bueno Solo para explicarles El estudio Desarrollado territorial Ahí está el documento Tiene 250 páginas Está en la página web Si no en todo caso Continuamos Y se los distribuyo A través de ustedes Hay un resumen En español De 20 hojas En CEPLAN También se los voy a hacer llegar Pero tiene Cuatro capítulos Capítulo 1 Tendencia Desarrollo regional Y estadísticas territoriales El famoso diagnóstico El segundo es Implementar un enfoque Regional Para el desarrollo económico O sea Identifican cuáles son Los problemas Y las mejores prácticas Para el desarrollo Económico nacional Después el otro dice El tema De las problemáticas De las ciudades Y del campo En el Perú Y el cuarto es Cómo El tipo de gobernanza Que tenemos O sea Cómo son las relaciones De gobiernos En cuanto al territorio En el país Y sobre los cuatro Encuentra Cómo lo hacemos En el Perú Identifica cuáles son Las mejores prácticas Y para cada vídeo Y después las recomendaciones ¿Y qué es lo que dicen En su diagnóstico? En la región De Perú Difieren fuertemente En su desempeño Y tasas de crecimiento Ahí hablan Por ejemplo Que tú tienes Lima Que tú tienes Todo el resto de ciudades Tienes ciudades Que están creciendo Principalmente vinculadas Al norte Arequipa También está creciendo Cusco Después las tres Ciudad de Piura Chiclayo Trujillo Ica Eran las que principalmente Crecían Y que después Habían ciudades Que prácticamente Estaban hasta Decreciendo en el tiempo El desarrollo La rápida transferencia De competencias En el proceso Se había hecho Un proceso De descentralización Muy acelerado Donde se transferían Competencias A los gobiernos regionales Sin asegurarse Que tuvieran Ni las capacidades Ni los recursos Para hacerlo Con consecuencia Lo único que hacías Es Dejabas de hacer algo Y se lo dabas a alguien Que no lo iba a hacer En ningún momento No tenía las capacidades Ni los recursos ¿No? Y no tiene ninguna duda La duda Que si comenzamos A hacer un enfoque Territorial de políticas Que es lo que He señalado antes Había una mejora En la calidad De las políticas públicas El elemento Clave Que ellos identifican Es el plan De desarrollo regional Concertado Es ese documento Donde se debe identificar La estrategia De desarrollo De cada territorio ¿No? Se debe trabajar Para un documento Que sea clave Para identificar Como territorio A donde queremos llegar Y una vez que yo Conforme a ese documento Comienzo a trabajar Alineando La inversión pública Todas las intervenciones De los tres niveles De gobiernos A apuntalar Esa estrategia De desarrollo Del territorio ¿No? Y Las políticas industriales En el Perú En este momento Estaba Cuando estamos Hablando De lo que es La política De diversificación Productiva Ellos decían Que era una política Que estaba diseñada Desde Lima Y no estaba Mirando las capacidades Y las potencialidades Del territorio ¿No? Por ejemplo Le preguntaban Al gobierno nacional Y bueno Ustedes que están Estamos impulsando Estos clúster ¿Y este clúster Lo has conversado Con el gobierno regional? No ¿Y lo has conversado Con el gobierno local? No Entonces Esa no es la forma ¿No? Tiene que tener Si el gobierno regional No se ve con la vocación De impulsar Con un clúster Que en el gobierno nacional Vas a poder lograrlo Va a ser muy complicado ¿No? Y entonces Ese es un tema Esas son las que decían ¿No? Solo para que tengan Una idea Un poquito en cifra No más Ellos identifican 55 recomendaciones Que están divididas En 11 grupos Más o menos Se han identificado 10 entidades Responsables La PCM CEPLAN INEI CERVAR La Municipalidad De Líneca Allá había una recomendación Específica para ellos El Ministerio de Economía y Finanzas El Ministerio de Desarrollo Y Inclusión Social El Ministerio de Vivienda ONGEÍ Y SUNAR Son las entidades Que tienen que Implementar Las reformas Que está recomendando La ODA En este campo ¿No? Por niveles Más o menos 33 Tienen que implementar A los gobiernos nacionales 15 los gobiernos nacionales 7 los están A nivel de gobierno ¿No? Y ahí por ejemplo Más o menos Este Es lo que podemos hacer ¿Cuál es la obedecencia Las recomendaciones? Porque voy Obviamente Si me leo Todas las recomendaciones Nos quedamos hasta Paso mañana Y la idea es Hacer un poco Una conversación Interesante Es primero Tiene que mejorarse La calidad Y la efectividad De los planes De desarrollo regional Concertado Este instrumento Uno ve como Una herramienta clave Para que cada territorio Identifique Su estrategia De desarrollo Si no tenemos Claro en la vida Donde vamos No vamos a llegar A ningún lado Acá todos ustedes Son jóvenes Acá Hay muchos jóvenes Estoy seguro Que han tenido Como un Han hecho Un tremendo esfuerzo Para ingresar A la universidad ¿Si o no? Yo imagino Que los dos han tenido Como una meta clara Desde mucho tiempo antes ¿No? O a la primera Ingresaron O no tuvieron Que prepararse No O sea Es lo mismo Es lo mismo Esa es una lección De vida Que deben llevarla Toda su vida Si uno no tiene Un plan de vida No vas a llegar A ningún lado Si una empresa No tiene Una mirada estratégica De que quiere ser En el largo plazo No va a llegar A ningún lado Si un país No tiene una mirada Estratégica De largo plazo A donde quiere llegar No va a llegar A ningún lado Si un territorio No tiene claro Cuál es su vocación Y su mirada De largo plazo No vamos a llegar A ningún lado Vamos a estar Caminando Mirando en la punta El zapato Y cuando tú caminas Mirando en la punta El zapato No llegas a ningún lado En el primer bache Te tropiezas Y eso es lo que nos sucede Como país Trabajamos muy fuerte Pero no miramos Más allá De la punta El zapato Por eso que diseñamos Tan malos proyectos Como lo vemos En la realidad En este momento Eso es lo que estoy diciendo De acá Integrar mejor El planeamiento regional Con el marco fiscal Otro gran problema Que encontramos en el Perú Es que existe Una gran desconexión Entre los planes Y el presupuesto El presupuesto va por un lado Y el plan por otro Usted se puede imaginar Una empresa Pues Un ejemplo Galletas Phil Usted se puede imaginar Que el gerente general De las galletas Phil Al principio del año Tenga claro Que su estrategia Va a ser vender No sé Pues Incrementar su venta De galletas de chocolate En 15% Su galletas de soda Como la gente Ahora está más Consciente de su salud En 20% Y la galleta de vainilla Que su crecimiento Es estable Son los 3% Eso significa Que van a estar Chocolate Vanilla Y sal Para cada uno En cantidades X Van a estar harina Para los dos En cantidades Y Usted se puede imaginar Que un gerente No tenga claro Cómo va a ser Su presupuesto Del año En función De las ventas Que está pensando hacer En el Perú Eso sucede Todos los años En todas las entidades En la administración No hay conexión Entre las metas Y el presupuesto Así gestionamos Más un Tenemos un sistema De presupuesto público Que no tiene ningún sentido Para tomar decisiones De gestión Los que han trabajado En el sector público Saben que nosotros Categorizamos el presupuesto Por Categoría 1 Recursos Un gasto En salada En remuneraciones Categoría 2 En previsión Pensión Previsión social Categoría 3 Bienes y servicios 5 Activos Fijos Y el otro Es gasto de capital Que es financiamiento Tú puedes tomar decisiones Te puedes imaginar Que tú puedes tomar decisiones Mirando ese tipo de ratios Es imposible Porque tú tienes que hacer Una Tú gestionas En función de tus costos Operativos De cada línea De producción Es lo normal Así se gestiona En el Perú Eso tenemos que mejorar Y eso es lo que nos está diciendo La OV En este caso Desarrollar una colaboración Más efectiva Entre los tres niveles De gobiernos ¿Qué significa? Hacer que los tres niveles Comiencen a conversar Pero ojo Acá sí tienen una innovación Que es muy potente Dice Cuidado Dice Una cosa es por ejemplo Coordinar Con gobiernos regionales Que de alguna forma Por A, O, B o C Tienen mejores capacidades Técnicas En sus recursos humanos Y hay otras Que no tienen esas capacidades técnicas ¿Qué te digo? En el Perú De las mil ochocientas gobiernos locales Que tenemos Mil tienen menos de diez habitantes Y su presupuesto Es menos de tres Perdón Menos de diez trabajadores Sus poblaciones Son menos de mil habitantes Y normalmente son rurales urbanos Y el alcalde Y el alcalde de las justas Llega a ser profesor Su profesión Entonces En ese caso Y tiene dos Tres trabajadores Entonces obviamente Ahí El nivel de vinculación Del gobierno nacional Con ese tipo de localidades Tiene que ser mucho más Paternalista Que si tú estás lidiando Con una municipalidad Por ejemplo De la provincia de Cusco Provincial de Cusco O Provincial de Piura Tiene que ser Un nivel de descentralización Asimétrica Pero tenemos que reconocer Los diferentes niveles De capacidades Y cuando ya Los gobiernos locales Van desarrollando Sus capacidades Van como si No subiendo de grado Y se le va dando Desconcentrando Las capacidades Que es lo que relaciona Desarrollar Un conjunto más coherente De acciones Que permita mejorar La inversión pública A nivel nacional Acá otra vez También Los planes Tienen que comenzar A mirar Tienen que ser Los planes De inversión pública Tienen que conversar Con la estrategia De desarrollo Que es el plan De desarrollo Regional concertado Y no como ahora Que son dos ejercicios Completamente desconectados Que no conectan En el país Otro tema Que es un tema Más de gobernanza Es que tiene que Desconcentrarse En las oficinas Principales De la presidencia Consejo de Ministros Y el Ministerio De Economía y Finanzas El Ministerio De Economía y Finanzas Más o menos Que lo está haciendo Con el Conectamef Faltaría un poco Ver qué hace El Ministerio De Economía y Finanzas Bueno Bueno Estas son las principales Recomendaciones Que hay Hay una Que no está acá En todo caso Que vale la pena Mencionar En el caso De Lima Y Piura Pero en el caso De Lima y Callao Recomienda Que tiene que juntarse Tiene que formarse Una cooperación Entre Lima y Ciudad Para que haya Una gestión De Lima Metropolitana Articulada Que tiene que desarrollarse Una política Nacional de Ciudades Que también está por ahí Pero no sé por qué No la he dicho Y entonces acá Un poco Venera ya de conclusión Todo el mundo Y lo hemos escuchado Varias veces Al presidente Dice que queremos Ser un país OCDE Pero les cuento Para ser un país OCDE La OCDE Nos va a poner Ciertas condiciones Obviamente Es que esas condiciones Van a ser sujetos A un proceso De negociación Y no hay forma Que ahorita Lo tengamos claro Pero diría He tenido yo La oportunidad Y la suerte Realmente De trabajar Con la OCDE Más de dos Anos y medio En desarrollar Ese trabajo Y ya sé Cómo piensan Y he visto Qué tipo de condiciones Han puesto Colombia Qué tipo de condiciones Han puesto otros países Y más o menos Sé por lo que van a pedir Probablemente Ya esta es mi conjetura Posibles propuestas Primero le van a decir Fortalecer las capacidades De los gobiernos regionales Como articuladores De la descentralización O sea El único Los grandes actores Que van a ser Los que concentran Las estrategias De desarrollo Del territorio Que conversan Con el gobierno nacional Y que conversan Con la población A través de los gobiernos locales Es el gobierno regional Como en todos los países En el mundo Y eso ¿Qué significa? Que hay que fortalecer Los recursos Unidos De los gobiernos regionales Fortalecer El planamiento regional Vincular al presupuesto Y alinear los proyectos De inversión pública Al planamiento regional Por otro lado Tener claro Que hay que decir Tener un enfoque Simétrico De descentralización No es igual La provincia De Piura O la provincia De ICA Que tiene muy buenos recursos Y que tiene profesionales Con lamentablemente Con ciudades Que están mucho más apartadas En las sierras Principalmente O en la selva Donde sus capacidades De los profesionales No están A la altura Por diferentes Razones Razones Fortalecer Esa relación Entre los tres niveles De gobierno Creando mecanismos Que articulen Y fortalecer La capacidad Articular verticalmente Las políticas Del gobierno nacional Desarrollar Una política nacional De ciudades Acá te va a pedir Que defines áreas Funcionales urbanas ¿Qué significa áreas Funcionales urbanas? Que no podemos ver A las ciudades Como distritos Ni como provincias O sea Tenemos que tener claro Que Lima Tiene un límite Donde empieza Y tiene un límite Donde termina Y ese límite No está definido Por el límite político Sino por la densidad De la población urbana Que vive en ese territorio Entonces vamos a tener Zonas funcionales De ciudades Que escapan más allá Del distrito O la provincia En el caso de Lima Es claro La distrito Hay muchas ciudades En el Perú Que inclusive Están excediendo El límite distrital Para abarcar Dos o tres provincias Se me puede ocurrir Piura puede ser una de ellas Chiclayo Es otro Por ejemplo De Chiclayo La distrita de Chiclayo Lamballete Etcétera ¿Dónde estaba? Ah Fortalecer el planeamiento Urbano Vinculado al planeamiento Regional Definir una estrategia Productiva Para el desarrollo rural Hay que tener Muy claro Que nosotros Tenemos que tener Una estrategia Para desarrollar Productivamente Y ahí principalmente El gran mecanismo Es el tema Según lo que Señala Es los mecanismos De comunicación Entre la zona rural Y el campo El campo Tiene Los campos de Perú En general Tienen muy buenos Niveles de productividad En los diferentes productos Porque tiene mucha Validad Hidro Meteorológica Y hidrobiológica Que permite Que seamos relativamente Productivos Pero el gran problema Que tenemos Es que no tenemos Accesos adecuados A mercados Y eso nos saca Del mercado De los mercados Internacionales Por los elevados Costos logísticos Y ese es un tema Fundamental Y establecer una Política de mejora De acceso a los mercados De los productos En las zonas rurales Y mejorar las estadísticas Territoriales Porque hay que armonizar Las estadísticas Territoriales Para que ustedes Tenga una idea En el Perú Existen Actualmente Nosotros identificamos Siete definiciones De ciudad De urbano rural Vivienda Tiene uno INEI Tiene otra El INEI Tiene el otro El Ministerio de Economía Y Finanzas Tiene otro El MIRIS Tiene otro O sea ¿Cómo es posible Si ni siquiera Nosotros podemos Ponernos de acuerdo Entre las diferentes En nuestras estadísticas Y como llevamos No tenemos Un sistema armonizado Tenemos que poner De acuerdo Que es urbano Y rural En el Perú Y comenzar A levantar Esa información Y ampliar El sistema Estadístico Territorial Por lo menos Tenemos que tener PIB regional Indicadores de ciudades Y de uso de suelo Es un gran No es posible Que no tengamos claro Cuántas Población Está usando Cuántas de la población Está usando el suelo Y qué tipo de propiedad Se tiene sobre el suelo Es un gran Este Elemento crítico De los países Yo creo que por ahí No significa Que una sea más importante Con la otra Porque está en orden Si no Va a ser Qué es lo que se tiene que hacer Y estas condiciones Obviamente De por sí Cada una de ellas Es bastante retadora Y que va a tomar Mucho tiempo En el Perú Porque tenemos Un gran déficit De capacidades Ahí Bueno Podría seguir hablando De esto Pero creo que por el momento Voy a dejarlos O algunas preguntas Muchas gracias Estamos abiertos A las preguntas Gracias.